Hola, en esta última parte del tutorial vamos a mostrar cómo emparejar las dos últimas aristas del cubo 5x5x5, que es donde reside la mayor dificultad. Vamos a necesitar dos algoritmos. Uno, ya lo conocemos del 4x4x4, y es el de voltear una arista. Recordemos en el 4x4x4, cuando teníamos esta situación y queríamos voltear, por ejemplo, esta arista, usábamos un algoritmo, que voy a recordar, en caso de que no lo conozcamos. El algoritmo era el siguiente. Aparece en pantalla. R dos veces, V2, U2, L, grande, L, pequeña, es decir, estas dos capas, U2, R, grande, R, pequeña, prima, U2, R, grande, pequeña, horario, U2, F2, estas dos capas, F2, esto antihonario, B2 y R, R pequeña dos veces. Y ya teníamos volteada esta arista. El resto no se ha visto afectado, el resto del cubo. Esto lo vamos a usar en este cubo a veces, otras veces no será necesario. Entonces realmente solo vamos a necesitar un algoritmo nuevo. ¿Y el algoritmo nuevo qué hace? Pues vamos a ver lo que hace. Supongamos, bueno, aquí ya he hecho diez aristas y me quedan dos. Me queda esta, la blanca o blanco violeta y la verde amarilla. Aquí vemos que estas pues hay que emparejarlas. Bueno, vemos que hay que hacer unas cuantas cosas, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es fijarnos si haciendo movimientos de este estilo podría emparejar algunas. Vamos a ver, si hago esto, no, estas no quedan emparejadas. Si hago esto, estas tampoco. Si hago esto, tampoco. Si hago esto, tampoco. Vale, entonces lo primero que hago es ver si puedo emparejar así alguna. No, entonces me las llevo aquí. Recordemos, esto era lo que hacíamos cuando dos piezas salen para emparejar aristas, estaban en la vertical y queríamos llevarlas a la diagonal, ¿no? La llevamos aquí para atrás. Y vamos a ver que ahora, por ejemplo, si hago esto, sí que coincide, o si hago esto, sí que coincide. O si hago esto, coincide, o hago esto, coincide. Vale. Bueno, cada uno tendrá la situación que tenga en un principio. Puede que tengamos once aristas bien colocadas y una mal, que tenga que ser volteada de una forma similar al 4x4. En este caso me ha quedado esto. Así, aristas mezcladas. Unas de aquí, otras aquí, unas de esta parte aquí, otras de aquella. Bueno, vemos que si hago esto, coinciden. Entonces, voy a usar un algoritmo que lo que hace es lo siguiente. Cogiendo el cubo así, con las dos aristas en cuestión aquí, en la parte superior, lo que va a hacer va a ser llevar esta pieza aquí y esta aquí. Pero no la va a llevar, por ejemplo, la verde-amarilla. No la va a llevar aquí con el verde arriba y el amarillo aquí. No, no, la va a llevar así. Así, de tal forma que va a coincidir estas dos. Y esta la va a traer así. Entonces, cogemos el cubo así, de esta forma, con las dos aristas en cuestión aquí. Y va a intercambiar. Esta la va a llevar aquí y esta la va a llevar aquí, de forma que, cuando lo hagamos, esto va a quedar como un bloquecillo y esto como otro bloque. ¿Y cuál es el algoritmo? Pues es este. Aparece en pantalla. Empezamos. Vemos L' L' U2, L' L' U2, F2, L' L', F2, R' R' U2, R' R' U2 y L' L' dos veces. Entonces, vemos como efectivamente ha quedado lo que comentamos. Este pequeño bloque aquí y este pequeño bloque aquí. Entonces, según el razonamiento que acabamos de hacer, yo si ahora cojo el cubo así y vuelvo a aplicar el algoritmo con estas dos. Vamos a ver, esto me va a quedar y esto me va a quedar hecho. Perfecto, ¿no? Es lo que quiero. Vamos a ver como efectivamente funciona con este nuevo algoritmo. Recordemos, cogemos el cubo así y va a intercambiar estas dos de aquí, de la derecha. Lo vuelvo a aplicar. Lo vuelvo a aplicar. Es un algoritmo relativamente sencillo de ejecutar, porque los movimientos se encadenan bastante bien. Y ya está. Ya tenemos las doce aristas bien emparejadas. Vemos como ha quedado. Bueno, voy a generar aquí un caso para ver otra situación. Por ejemplo, vamos a ver, un momento, esta situación. Ahí está. Si tenemos esta situación, vemos que esta arista las piezas, las verde y amarillo, están todas en la arista, ¿no? En cuestión, están en esta arista, verde y amarillo. Pero estas están mal. Hay que voltear alguna, ¿no? Hay que voltearlas. Y esta, esta está bien, pero podría ser que estuviese en la misma situación que esta, que tuviese dos mal y hubiese que voltearlas. Pues usamos el algoritmo del 4x4. Recordemos que en el 4x4 lo cogíamos y que volteaba esta, la que nos miraba de frente, estas dos piezas las voltea. Si lo aplico aquí, va a voltear estas dos. La del medio no la toca. Es como si no existiese esta capa. Va a voltear estas dos. Entonces, amarillo, verde. Va a quedar como estaba este algoritmo. Recordemos cómo era. Lo pongo en pantalla de todas formas. Es el algoritmo... Bueno, U2, LL', L, U2, U2, R, U2, F2, R, F2, B2, y ya estaría resuelto. Entonces, resumiendo. Vamos a tener... Cuando nos queden las dos aristas finales, se nos pueden presentar, pues, diferentes situaciones. Puede que, aunque sea improbable, las dos ya nos queden resueltas. Puede ser. Puede que tengamos 11 resueltas y falte una y haya que voltear piezas. O que haya que voltear piezas en las dos. Que haya que aplicar el algoritmo del 4x4 aquí y aquí. O puede que haya piezas intercambiadas. Que de amarilla, de las amarilla, verde, alguna esté aquí. Otra blanca o violeta esté por aquí. Entonces, podemos usar el algoritmo, el primero que dijimos, el que intercambia piezas así. El que intercambia estas dos. Poniéndolo en la orientación adecuada, recordemos, para saberlo basta hacer así para ver si coincide con el bloque que queremos. En general, cualquier situación que se nos presente, cualquier combinación, se soluciona con estos dos algoritmos. Simplemente hay que tener muy claro lo que hace cada uno, cada algoritmo, y aplicarlos correctamente. Pero no tiene mayor complicación. Es ver si puedo aplicar un algoritmo o el otro. Y en cuanto se hace un par de veces tres, ya queda muy claro cuando lo resolvemos, qué algoritmo aplicar en cada caso. Pero vamos, con estos dos es suficiente. Y ya está, no hace falta aprenderse nada más. Y ahora que ya están los centros y las aristas resueltas, lo resolvemos como un 3x3, y no se nos va a presentar ningún caso nuevo, diferente, como se nos presentaba en el 4x4, por ejemplo, o como se nos puede presentar en el 6x6. No, si ya sabemos resolver el 3x3, pues este cubo ya está resuelto. Así que no hay que explicar nada más. Pues nada, espero que haya sido de ayuda. Es muy importante ver bien estos dos algoritmos, tener claro lo que hacen. Basta practicar un poco, así coges un par de aristas, pruebas con ellos a ver lo que hacen, entendemos cómo funcionan, y ya está. Y ya podemos resolver perfectamente el cubo. Pues nada, espero que este videotutorial haya sido de ayuda, y nos vemos en otro tutorial. ¡Gracias!